Hola que tal a todos, muy buenas amigos míos, como están? Yo estoy encantado, feliz y emocionado de poderlos recibir Les mando un fuerte abrazo hasta donde sea que se encuentren Hoy amigos míos, para mí sería un día bastante cool, bastante ocupado Pero vaya que divertido, porque tenemos planeadas muchas actividades Todas relacionadas con el mundo audiovisual Todas relacionadas con hacer muchos videazos Y seguramente hoy van a conocer a mucha gente buena onda A otros que quizá ya conocían Pero sin duda alguna, hoy va a ser un día de mucha, mucha aventura Así que los invito a que me acompañen Vamos amigos míos La primera misión del día es ayudar a un brother Que va a hacer un videazo con piñatitas Todo va a estar super cool Más adelante les platicaré qué onda Pero mientras, les voy a presentar a gente súper buenísima onda Con las que vamos a trabajar el día de hoy, amigos míos Mira amigos míos, les quiero presentar a Lexi ¿Cómo estás Lexi? Hola Un placer conocerte, porque es la primera vez que nos vemos básicamente Bueno, la segunda, ¿no? Sí, la segunda La primera vez fue en nuestra reunióncita de qué hacer en pueblo Oye, me encanta tu cabello ¿Has visto valiente? Creo que eres como valiente Está genial, ¿no? Pero bueno, ella es Lexi ¿Algo cool que quieras mencionar? Pues nada, estamos muy emocionados de estar aquí Ojalá nos vaya súper bien Y pues qué bueno conocerte Un placer Un placer Y pues continuamos amigos míos Adiós Oigan, pues vamos a grabar con el buen Borre Hermanas, un placer verte otra vez Cuéntanos qué vamos a hacer hoy Pues vamos a grabar un sketch de tipos de poblanos en las piñatas De cómo se... De las cosas que suceden cuando hay piñatas en una fiesta de Puebla Sí, sí Hay diversos personajes, ¿no? Está como que la señora que a huevos se mete y empuja a los niños O este... La persona que se roba los dulces de la piñata Entonces va a estar muy interesante este sketch Pero bueno, también nos acompaña... Hola, ¿cómo te llamas? Soy Charlie ¿Cómo estás? ¿Sí? Te ves cool ante la cámara Bueno De la cámara, me amo Ok, es excelente Pero eso que estoy detrás de ella, entonces... Cool Estás en las media, ¿no? Así es Yo tengo la idea que la había visto antes, pero eres en las media ¿Tú te acuerdas de mí? Honestamente, no Qué barbaridad Bueno, continuamos Pero sí te me haces conocido, honestamente La neta Cool, espero que para bien Oiga, la grabación va super cool, me estoy divirtiendo un montón Acá están los chicos, saluden chicos, hola Hola Ellos son los chicos que nos están ayudando a grabar Y ahí están preparando la siguiente escena Y todo cool, todo bien Solo que hace demasiado calor y no me encanta el calor Pero miren, aquí está la superfotógrafa estrella ¿Cómo te sientes, Alexi? Muy bien, todo muy bien ¿A ti te gusta el calor? Ay, no, no me gusta Terrible, ¿no? ¿Qué onda con la gente? No, para nada ¿Qué onda con la gente que le gusta, no? Ya sé, ¿por qué son tan raros? ¡Ah! Pero respetamos, pero respetamos Sí, sí, o sea, con respeto Pero no hacen así Pero sí, Alexi es súper buena fotógrafa Bien pro, se tira, se avienta Hace de todo, muy bien Estoy sorprendido de Alexi Ay, gracias Y pues bueno Acá viendo a los muchachones ¿Cómo los estás viendo, Alexi? Pues está todo súper padre Vamos súper bien La grabación va increíble El video se ve que va a estar súper chistoso Así que no se lo pueden perder ¿Te estás divirtiendo tú tomando fotos? Sí, me encanta Me encanta tirar menos ¡Cool! A ver, les voy a presentar a la tía Meche Que miren nada más a la tía ¡Hola, hijo! Que aquí anda súper bien Oye, me gusta tu tuendo, tía Meche Muchas gracias, hijo Oye, ya acabamos de grabar ¿Qué tal el video, tía Meche? Muy bueno El video va a salir en 15 días ¿En dónde? En la página de La Borrega Ay, ese muchacho ¿Qué opinas de ese brother, eh? Me cae bien La verdad es que es mi sobrino Ah, sí, es tu sobrino Es mi sobrino De él no vas a estar hablando así No, no dije nada malo Nada malo Es mi sobrino Y este es un chavo muy guapo Aparte, pues tiene ese carisma Esa actitud Lo amo, lo amo Oye, tía Meche ¿Y tú tienes pareja? Eh, no, soy viuda ¿Pero estás buscando a alguien o algo así? No Conozco varios que podrían estar contigo No lo sé No lo sé Depende, mijo Depende Unos de la autopista que te recojan Está bien Pues ella fue la tía Meche Pues gracias, eh Tía Meche Cool Mira amigos míos Ahorita vamos a la siguiente aventura Pasar a comprarme una nievecita Porque me encanta la nieve de limón Muchas veces en la ciudad Por lo menos aquí en Puebla Encontramos el helado de limón Pero pues no me guste Porque no es de agua Esta es la tradicional Y la clásica nieve de limón Que está espectacular y deliciosa Pero bueno amigos míos También el día de hoy Nos acompaña el buen Gabo Blog Hey amigos Eres un brotherzazo Ya se la saben Conocido yo en el canal amigo Ya un viejo lobo de mar ¿No? Y pues hoy voy a hacer un videazo con él Bueno, varios ¿No? Dos videos Vamos a grabar algo de fútbol Vamos a divertirnos Y también creo que me va a entrevistar ¿Dijiste? Algo así Le voy a echar una entrevista muy buena Espéranla pronto en el canal Porque vamos a contar varias cosillas de Aldo Sobre todo de Aldo A ver qué tal sale la entrevista Yo no sabía que me iba a entrevistar Ya me puso nerviosón Pero pues bueno Continuamos con ese super videazo Amigos míos Vámonos No es ustedes amigos Pero miren qué chulo se ve El parque ecológico Con todo el césped verde Con los árboles tan vivos No sé Esta situación me encanta Vean este shot Esta toma Se ve padrísimo ¿No? Amigos míos Pero bueno En estos momentos ya me he cambiado Me puse mi look sport Mi outfit sport Porque vamos a jugar fútbol Y justamente terminamos la entrevista En el canal como tal Entonces si quieren checarlo Va a estar muy bueno Y ahorita Sí, sí, sí Por favor Y ahorita pues bueno Vamos a ir a hacer un video de fútbol Y pues continuamos Oigan amigos Pues ustedes saben Que una parte de la idiosincrasia Del parque ecológico Es su torre de agua Que no sé ustedes Yo lo pienso de dos situaciones La primera es que me hace recordar A Smallville Esa serie tan clásica y genial Del año 2000 Que me encantaba demasiado Y la siguiente situación Es porque cuando era niño Creía que eso era una nave espacial Lo cual evidentemente Estaba yo más que equivocado Porque es una torre de agua Pero es bastante icónica Aquí en la ciudad de Puebla Es decir La podemos ver a kilómetros Y decimos Oh mira Ahí está el parque ecológico Pero está buena ¿No amigo? De hecho Atrás de ella Hay una pista Como de De bicicleta ¿Cómo se podría decir? De esa bicicleta No sé De montaña Algo así Así no sabía Ahí tienen otro dato Patrocinado por el buen Gabo Blobs Y pues bueno Simplemente les quería compartir Que me siento como en Smallville Si ustedes vieron Smallville Por favor Coméntenmelo Si no También comenten Lo que sea Por favor Ahí me veo oscuro No quería pasar Bárbara de regir Ay que asco O quien sabe que dijo ¿No? Oigan Pues estoy en casa Ya regresé Todo bien Todo al 100 Solo que de regreso Me detuvieron Unos oficiales Todo bien Todo cool De hecho Hasta me gustó Porque al final del día Fueron muy amables Lo cual es muy raro Porque bueno Ustedes saben Como es la policía Por lo menos En Ciudad de Puebla Pero bueno Todo cool Todo al 100 Y yo creo que Esa es una muy buena manera De terminar con este videazo Espero y deseo Que les haya gustado mucho Tanto como a mi me gustó Realizarlo Si estoy en Bueno ya saben Donde estoy Les mando un abrazo Muy fuerte Y gracias por ver Suscribirse Y comentar Los quiero mucho Que Dios los bendiga Y nos vemos muy muy pronto Bye Chau 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 Chau